Hablamos de sexo, te voy a pasar dos tips para retardar la eyaculación. Primer tip es, vas a masturbarte tranqui, ¿sí? No como matraca en fiesta de 15 o en casamiento. Si le vas a tranqui, pasado, lento, disfrutando, pero tranqui. Vas a ir taca, taca, día a poquito, día a poquito, disfrutando y lento. No me la agites, anda más tranqui, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, el segundo tip que te voy a pasar es, cuando estés a punto de eyacular, que ya estás ahí como, ¡uhuu! Bueno, lo que vas a hacer es desconectar tu cerebro. Vas a pensar en cualquier otra situación que no te erotice, que no tenga nada que ver, para poder desasociar la eyaculación en ese momento. Es decir, para pensar en cualquier otra cosa y desconectar la situación con lo que estás viviendo. Desconectar la situación. Una vez que desconectaste, vas a volver a darle despacito, suave, suavecito, y cuando estés de nuevo ahí como que ¡ay! ¡ay! ¡ay viene! Vas a volver a desconectar tu cerebro. Bueno, entonces, con estos dos tips que te acabo de pasar, lo que vas a empezar a generar es que tu cerebro vaya a reprogramarse para poder retardar la eyaculación y para poder disfrutar un poquito más de todo este acto.